Ay, 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 como la espuma del mar hirviendo con la noche fría y callada para tomarme un café Ay, 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 amor, levántese de esa cama que empiezo la madrugada hasta que caiga el atardecer y vaya a la cocina y prepáreme un café quiero empezar el día moviendo los pies pero que sea carocho porque de mi tierra es muy sabroso me gusta su aroma y su tradición y más si está hecho con agua de pozo el café carocho es exquisito sírvelo calientito, negrito y sin embolsar así lo tomaba mi abuelito cuando junto con la abuela de madrugada iba a su jornada se corta y se despulpa desde el amanecer se pone al solecito pa' que se quede bien se tosta en el comal con alegría también se muele con enjundia moviendo los pies a ver esas palmitas y a moverla caderito ¡SALO NEGRO! ¡SALO NEGRO! Con el café muevo los pies la cintura luego al revés Con el café muevo los pies la cintura luego al revés Con el café muevo los pies la cintura luego al revés Vaya a la cocina y prepáreme un café quiero empezar el día baileando como usted Vaya a la cocina y prepare otro café Quiero empezar el día amándote otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!